que tal sabanduchis gamer ya estamos en otro blog de gamermex y es momento de ver lo que nos recomienda el club recuerda vernos y vámonos con el tema del día de hoy y aquí iniciamos chavos vamos para allá el pusente como han estado como ya lo vieron hoy toca ver esto de los controles yo escogí uno de estos controles que se ocupa para pc con su pad y sus joysticks es un control muy llamativo muy curioso porque con este control antes de yo poder bajar y descargar un controlador para lo que es de controles de microsoft jugaba con este control y emuladores de nintendo 64 emuladores de playstation 2 xbox es muy llamativo puesto que por qué no decirlo y es muy como aterrizarlo todo terreno porque hay juegos que son 2d y se ocupan lo que es el pad o la cruceta y con una palanca pues sería un poco más difícil sin embargo hay títulos de los cuales se ocupa la la palanca y te viene perfecto esta otra palanca también me ha ayudado a lo que es de juegos como lo fue el black de la xbox igual o bueno la primera xbox y los gatillos también tiene lo que son gatillos como si fuera un control de la playstation e incluso este botoncito a ver si se los enseño este botoncito cuando tú lo prendes puedes llegar a cambiar incluso hasta la configuración digamos que yo estoy jugando en un emulador para juegos de nintendo o playstation y tenemos y vamos a mencionar uno el juego de pepsi man a yo estoy con el control predilecto que había configurado para la xbox presiona este botón y esta lucecita este led a ver si lo ahí se ve este led en vez de estar verde cambia a rojo y ya cambia la configuración del control al que yo ya había puesto y este otro botón se llega a prender lo puedo prender y apagar es muy llamativo la verdad que este control ya tiene tiempo e incluso es un control de mando para computadora unidad de entrada y salida es saucer pad así se llama el control aquí lo están viendo la verdad es muy muy padre y algún punto del cual si se lo acepto es esto el cable el cable es un son como dos metros más o menos de puro cable sin contar esto es muy padre jugar con este control y aparte como se llama hasta tiene lo que son sus números este control venía con un juego de fútbol valga la redundancia porque para eso era sin embargo funciona perfectamente para otros emuladores así que por mi parte este es el mejor control que yo he probado yo me despido yo soy marcos fendrell y se ven hasta la próxima muchachos se pueden se protegen y hasta el siguiente blog adiós pues que transamanduches gamer yo soy y draco y en este blog vamos a hablar de el mejor control que hemos probado yo sé que al mejor lo va a reducir poder latino es por eso que en esta ocasión no sé si lo vaya yo a mencionar o no pero creo que hay varios controles que hemos probado pero creo que sin lugar a dudas el tener el poderosísimo control para mí al menos en particular caso de esta consola del playstation 5 el dual sense cada vez que es uno de los mejores controles que he probado en mi vida sé que podría mencionar en este momento el control de green cast pero seguramente poder latino ya lo mencionó y bueno al menos yo tengo esta gran ventaja o tuve esta gran oportunidad mejor dicho de probar el dual sense y me gustó mucho desgraciadamente o desafortunadamente no ha sido aprovechado o no está siendo aprovechado no por la consola sino por la desarrolladora de videojuegos con el el adaptativo de los de los gatillos ya que me refiero con el adaptativo de los gatillos que tú puedes disparar y a ver si estás con un juego de disparos dependiendo el arma te va botando el gatillo no como si estuviera simulando una pistola no el que llamamos normalmente el culatazo o el retroceso de la perilla de la pistola no es una meta que te va haciendo el dedo así vibrando varias veces y si es este un rifle por decirlo así disparas y te da el golpe de regreso no entonces este control dual sense tienes a esa esa funcionalidad que no lo tienen los controles de xbox otro que es el zig axis que es muy poco conocido por zig axis pero mejor dicho por ustedes no sé por qué lo llamaron vulgarmente el giroscopio en el cual pues giras el ratón vas el ratón perdón el control y como si fuera un celular no hacia donde lo gires se va este se va moviendo la cámara o se puede pendiendo la temática del juego de hecho esto no esta tecnología no está nueva porque yo la probé en el playstation 4 en el juego de splinter cell hay una parte donde tienes que poner unos unos cilindros para evitar una detonación de uranio y este lo juegas con este ese sensor de movimiento girando el control no han sido muy pocos los juegos que lo han aprovechado esta tecnología ojalá sean bastantes más juegos que se metan inmersen exploten esa tecnología que la verdad lo tiene mucho el dual sense que repito no es esa parte nuestra tecnología nueva no ya es un poquito antigua anticuada y bueno la doble vibración de este control también que tiene doble vibración en la parte de los gatillos y aparte en los mangos para que sientas ese de los juegos de carreras sientas el motor por un lado y por el otro lado sientas cuando vas pasando un bache brincas que sienta esa vibración de del doble sentido del motor de la vibración del motor y aparte de los baches no está fantástico de este control y por último porque ya hablarte de los controles que el análogo y eso eso pues obviamente ya es básico ya no tendríamos por qué profundizar en esos botones al final de cuentas yo creo que lo importante es que las funcionalidades extras que no te da cualquier otro control y bueno por último el touchpad que tenga touchpad que con el dedo y que al mismo tiempo tenga uno dos tres cuatro botones en el touchpad y botón como si fuera un ratón del lado izquierdo del lado derecho y aparte todo el touchpad es un botón sale y aparte con los dos aplicas otro botón entonces el touchpad aparte de que simula hacer un ratoncito sale son botones con una funcional que pues te puede ser de mucha utilidad en bastantes juegos creo que es un control muy versátil muy lindo y además otra ventaja ventaja y desventaja porque lo he probado ventaja es de que ya no le tienes a estar comprando pilas tiene su propia pila interna de nada de que se me acaban las pilas que me de las pilas o compre unas pilas de xbox pero no en este caso yo vine con su propia pila integrada y pues ya nada más descargarlo que ese es su gran defecto como es integrada pues creo que porque la gran variedad de cosas que tiene la pila no dura tanto o no es tan extensa como la que duran en los controles de xbox ese es su pequeño talón de chiles y la gran fragilidad que tienen estos controles porque la da a diferencia de los controles de xbox es un poquito un poquito un material más más débil por decirlo de alguna manera un poquito más menos resistente vaya entonces el control de playstation 5 el dual sense la verdad es que para mí es uno de los mejores controles que han salido y prepárate porque ya está saliendo la versión elite a ver qué tal está y espero tenerla en mis manoplas para poder te dar mi experiencia de este control sale pues yo soy Dracón recuerda ver los siguientes vídeos y sin más por el momento te deseo felices felices suegros bye bye no están como la de sotacoso perútanos bienvenidos a este blog o latino el mejor control he probado fíjense que tengo dos hace muchísimos años hay creo yo que estaba muy metido en el tema gamer o se llegó y me escudió es muy 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 profundo que hasta llegó a vender volante obviamente etcétera y hubo un control que me gustó porque estaba rosco es y acomodaba yo como soy de manos grandes para perfectamente eran controles genéricos por así nombrarlos realmente era de microsoft ahí tenía el teléfono de microsoft digo genéricos porque no todos los controles tienen como que la misma línea para popularlos no comprabas con controles de microsoft igual para pc pero tenían los botones acomodo de manera de una configuración diferente tú ya en la pc pues configurabas el uso cada botón te daba una modalidad de estándar y ya tú usted y así elegía son simples y sencillo acomodado los botones a tu placer y había un control precisamente que me se acomodó pero le voy a dar un ejemplo tenían los cuatro botones aquí estamos y aparte tenía otros dos acá arribita igual así sobre estos dos agrega los otros dos no quítale este más bien quítale este y pone otros dos botones acá abajo más fácil para que me entiendan tenía seis botones así este en esta zona seis botones estos cuatro y otros dos en lugar de éste tenía otros dos botones abajo en seis botones en total con mis manotas obviamente el control era más o menos de robusto para acomodar y tenía solamente un par de gatillos un par de gatillos pero que se creen indiscutiblemente el mejor control que he tenido ha sido el de la dream ese control de microsoft fue el primero que yo probé que me encantó me voló la cabeza por lo que yo traigo pero cuando llegué al dreamcast me voló la tapa de los sesos porque tenía la madre está de la médula y con pantallitas en la mente se te daba y se te daba dependientemente ya el vibrador cosa que no te incluían este al menos ese que probé y ya el control de la microsoft voló control de la dreamcast me voló la tapa de los esos justamente por ese pequeño el tamaño era robusto y no era abierto como el xbox era más cerrado este pero la manipulación de tanto de los gatillos como de los botones y todo era muy chingón y muchos no les gustó precisamente por ser todos con el momento de meter el está parado el vibrador y la pantallita de la mente es que tiene sus nombres que no recuerdo es que ya se volvió un control más pesado que yo no lo tengo no le tenía queja porque probablemente anotan cortar 15 peso y luego lo enorme del control pero está estaba mucho igual la verdad es de que ha sido el mejor control que he probado el primero fue microsoft el segundo y con el que me quedo y me caso y también en culo ahí es simplemente el de el de dreamcast y que pues bueno ahí les dejo ya mi mejor control ustedes comentan cuál ha sido tu mejor control tenemos ahora sí que la verdad quizá no es probar dreamcast y es la oportunidad de un tianguis de pulgas en contraló pues nada más entre lo pálpalo cargarlo a ver qué tal parece coméntanos bueno eso es todo por mi parte no soy poder latino nos vamos a la siguiente y bueno en especial para mí siempre me ha gustado más mi control de fox en su momento tuve play pero no sé a mí el control de pc me hace muy chiquito entonces a mí los xbox tienen ya un mejor agarre y por ejemplo de hecho aquí tengo mi cosito así que estos controles algo que a mí siempre me ha gustado es que en esta parte hay como un tipo como una textura digamos así casi que no se te resbala el control y yo desde que juego con xbox que fue desde el 360 siempre me han gustado como esa forma que tienen los controles de xbox hay muchas personas que al contrario se les hace muy bien pero siento que es cuestión ya de gustos de qué tamaño te gustan y cosas de ese estilo a mí sinceramente siguen usándome un montón pero a mí yo me quedaría con el del xbox one ya que con este control tengo un problema que es en este botoncito obviamente se le puede desactivar no pero digamos viendo lo del lado de fabrica o sea como lo compras este botón causa un gran problema porque a la hora de estar jugando no sé si te alocas en algún juego y empieza a apretar muy duro muy rápido los botones puedes llegarle a apretar aquí este botón para que es es para tomar capturas entonces cuando menos te das cuenta ya tienes como cinco capturas a lo menso ahí de cosas es genial caso no entonces yo siento que es el único problemita ven y fuera yo creo que me quedaría con esto sin problema alguno y pues si básicamente ese sería mi control favorito y pues yo sigo diciendo que cada quien tiene su gusto así que bueno nos vemos en el próximo blog y pues gente este blog ya ha llegado a su final es una lástima la verdad pero pues como ya vieron ahí está nuestra página se pueden suscribir seguirnos en instagram en youtube en facebook twitch y pues por mi parte eso sería todo nos vemos hasta la próxima muchachos suscríbanse denle like a los vídeos activen la campanita de notificaciones síganos en las redes sociales como ya lo he dicho anteriormente y nos vemos hasta la próxima y esperemos que estén atentos a los cruz a los blogs a todo lo que se venga en el canal adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos